¿Ya está? ¿Ya está? ¿No te encontré, hija de la chingada? ¿No te encontraba? ¡Maldita perra! ¡Suéltame, maldita! ¡Baste mi dinero! ¡Suéltame, maldita! ¡Ese es mi dinero! ¡Dame mi dinero, hija de la chingada! ¡Aquí te lleva la chingada, hija! ¡No es que no lo traigas, hija de puta! ¡Te voy a ir al infierno, por puta y bajadora!